Es miércoles, primero de diciembre del año del Señor 2021. Hoy es, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy es el primer día de diciembre del último mes del año. Hoy es día también de la Divina Providencia, pedir al Señor que veniga este mes, que nos date casa, vestido, sustento y el pan de la Eucaristía en cada momento. También es día de ir a misa hoy, pedirle a la Divina Providencia que nos proteja durante este mes de diciembre. Recuerdo que este viernes tenemos adoración nocturna. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 15 versículo del 29 al 37. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los budos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esa gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete. Y unos pocos pescados, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron siete canastas con los pedazos sobrantes. Palabra del Señor. En este cuarto día del tiempo de Adviento, la iglesia nos propone a Jesús que tiene compasión, compasión de la gente y la gente va y lo busca porque normalmente los enfermos eran considerados como malditos del Señor y estar enfermos eran impuros y no podían participar de la comunidad religiosa de Israel. Entonces, si Jesús los toca, los cura y por eso todos buscan llevar a los enfermos y el Evangelio los dice muy claramente, los últimos, los ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos. Todo lo que sería, valga una palabra muy fuerte, la escoria, los últimos, aquellos que no valían, aquellos que eran vistos como malditos, como impuros. ¿Y Jesús qué hace? Todos podían ser curados. Era, ese es Jesús, el Hijo de Dios que con su encarnación, ¿qué hace? Nos cura de todas nuestras enfermedades. Y no solamente eso los cura, sino que se preocupa por nosotros y ahí viene la segunda parte del Evangelio que es la multiplicación de los panes. Jesús se preocupa de ellos, tiene compasión y sabe que se pueden desmayar porque han estado con Él. Y es Jesús el que toma la iniciativa de hacer la multiplicación de los panes. Muchas veces sentimos que Dios nos abandona, que Dios nos escucha, que Dios no sé cuántas cosas. Y creo que debiéramos leer con mucha atención este Evangelio y darnos cuenta de la compasión de Jesús. Él se preocupa por ti y por mí. Se preocupa por la humanidad. Tanto sí se preocupó el Hijo de Dios que se hace hombre con nosotros y para nosotros. Y no tengamos miedo de ir con nuestras enfermedades, al final de cuentas, ¿no? Y poder decir como, dice el Evangelio hoy, ¿no? La gente se quedaba admirada, alababan al Dios de Israel. Nosotros con nuestra vida tenemos que alabar al Señor. Que tengas un bendecido día y recuérdate, hoy es el primer día de diciembre de la Divina Providencia. Ve a misa, consagra al Señor este mes, este mes de diciembre. Y pasado mañana, el día 3, empezamos el novenario de la Virgen de Guadalupe. Te invitamos a que vayas. Todo el novenario, es una preparación espiritual. Son ejercicios espirituales que nos van a llevar a celebrar digna y gustosamente a Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre de las Américas. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz. Ven, Señor Jesús. Ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!